¡Hola! Somos Blue Moon, estamos acá jugando el juego random de la semana, esta semana vamos a jugar un juego que se llama Five Nights at Freddy's, que aparentemente es como de terror, de miedo. Básicamente somos un guardia que tenemos que cobrer el puesto de una empecería y de noche, es como que es de noche el turno, entonces van a aparecer cosas que nada, nos pueden matar y son los sillitos de peluchas animatrónicos, así que bueno, vamos a jugar, dice Freddy Fazbear Pixar, ¿qué onda? es repixelado, en el 12am, primera noche, claro, es por noches, sí, sí, vamos ahí, Power Left, ¿es juego? ¿es viejo el juego? ¿qué es eso? Son las cámaras, ¡ay qué miedo boludo! Hay que ver, cerrando las puertas. ¿Y cómo las cerras? Cámara Isabel. Bueno, ahí están por las dudas. Ahí se pueden ver, pero uno va a gastar la batería más rápido. Ah, me mato, che. Es viejo este juego, ¿no? Como que tiene gráficos chotos. Sí, es viejo. Ahí está el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero quiere que juguemos el primero, entonces ya. Sí, sí, sí. Ay, van a estar las cámaras, me da miedo. Así vemos si se acerca algo. Ahí no hay nada, ¿no? No. Ay, eso no me gusta. Acá tampoco hay nada. Creo. ¿No podés como girar de manos? Eh, no. Ahí la camisó. Acá tampoco hay nada. Sorry. Son esas cosas. ¿Eh? Son esos. Sí, pero esos están quietos. No sé qué onda eso. Acá tampoco que nada. Pero no entiendo cómo se tiene que ver algo, ¿entendés? Es como que cómo me doy cuenta. Y fijate si te gira los ojos. Ay, 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 no. No, no, no. Ahí se escuchó el ruido. Si se fue, por dónde está. Si se fue de acá, tiene que ir acá. No sé, O sea, esta cámara dice que está ahí uno, es el 1A. ¿Qué? ¿Hay algo? ¡No me lo tengo un poco hasta el pájaro! Mentira. En serio. Dejá todo cerrado. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Aca? Sí, acá. Están re lejos igual. Vamos a quedar sin batería. Quiero ver, quiero ver cómo vamos. Bueno, Ivano, ¿por qué grito? No me hace nada. No está acá. Ya sacándolo, no me gusta. Ay, mi corazón. Está acá, no, uno no lo va a tocar. Está ahí, ¿no? ¿Y el otro? Ahí. ¿Y se lo acaban de grande también? No, si son dos nomás. Ah, en el otro lugar había otro, ¿no? ¡Ah! ¡Nos quedé sin batería! ¡Ah! ¡Ya abrí las cámaras! ¡No se me pago! ¡Ah! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tu contador no se reseteó. ¿Podés volver a jugar esta noche? Cuando tocas la banderita verde. Bueno, ¿suficienes o no? ¿Qué... ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y otro más, no? ¡Ah! no me gusta chegui pero esta bueno esta interesante lo unico que me gusta para mi no prendas ni la luz dejalo asi deja todo asi asi pero para chequear las camaras te gasta bateria? pero un poquito por lo menos son 3 o cuantos son? si es el que nos mato pero ese no se habia ido como nos mato si no se habia ido o si se habia ido? y hoy porque perdimos? si obvio esta todo bien yo pensé que chequear las camaras no te gastaba bateria yo por eso te decía la camara mas el 90% te gasta un monton lo unico que puedo decir que esta buena en el juego es que es estrategia no es solamente es como que perdimos las cosas yo desapareci de la camara me fui no 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 vos te imaginabas yo encima tengo como tengo como 5 peluches no se te van a dormir tus peluches y porque no? vos tenias tambien muchos de pokemon si de poco pero bueno que me mate pikachu no pasa nada si dale ya se habia ido alguno hijo de puta son 3 o son 4? son 3 este es mi esquilopato no se ni miré dije chavon lo vimos bueno es la 1 cerra 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 si 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 ay feo 2 AM las vemos? bueno ya se ve oido alguno no no todavía no y que hacemos no? salí de las camaras no siguen ahí los 3 y nos veron otro lado otro? pero esos son 3 no mas o no? supongo no se eso es lo que no se bueno esperamos otro no mas no me gusta por lo menos si lo dejamos así no sabemos cuando van a venir y nos van a matar hay 3 hay hijo de puta siguen los 3 ahí y haber vigilado otra por mas dudas no nada a ver esa nada a ver las de cerquita no nada que susto nos pegamos cuando apareció el pollo ese si por dios no no hay nada ay por qué se abrió ay a ver volvió a abrir las camaras que ahora se movieron si rapidito y cerrarlas aix el pollo el pollo se los se hizo el pollo aix apreció? se fue el conejo no mentira también qué vemos donde está el? imo mesmo si acá no la tenemos el ajajaj y el perotoso esta mas cerca a hijo de puta ajajajajajah ahi es el conejo feo ajajajaja No, el pollo del otro lado, en las cámaras que están más cerca, por más dudas En las más cerca, no está ahí el pollo ¡Ay, no, no! ¡Cerró, cerró! ¡Cerró las puertas! En realidad venía de este lado, de este lado no Pero no importa ¿Pero no importa? ¿Cerrás las dos? Sí Estamos en las 3 AM, no sé cuánto... No va a durar una mierda la batería ¿O así es? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! El bicho que estaba acá no está más, o sea que ahora está al lado, afuera de la puerta ¡Ah! ¡Otra vez, mi puto! ¡Ay, hijo de puta! No, no está más en la cámara de cerquita, este o no O sea, está ahí afuera ¡No, está acá! ¡Está ahí! ¡Ay, che, no! Sí, son las 4 AM, ¿eh? ¿Cómo que llegamos, no? ¿Saben lo que hicimos una puerta arriba de esto y yo me muero? No, no, no Deben ser esas dos, pero igual es difícil No, mirá, no, ya quedan 38 No, vamos a resistir ¿Vos decís? No Yo creo que si lo dejamos así, resistimos Y no miramos más nada Bueno, no miramos más nada, está bien Bueno, esperemos, esperemos ganar ¡Ay, pero se bajó muy rápido! La 5 Bueno Acá mirá Ay, qué cosa me iba Está viendo ruido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Se terminó la batería Bastante se terminó la batería El otro sigue re lejos, pero el otro hijo de puta está acá nomás ¿Qué pasó? Está terminando la batería Ay, no 10% No quiero mirar 10% 20% 8% ¡Ay, hijo de puta! No quiero mirar 7% Chicos, me voy a tapar Voy a ver a desaparecer 6% No quiero mirar No me gusta esto 4% No, no, ¿me puedo tapar? No 3% Miro así Miro entre las manitas 2% No, 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 no No, 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 no No Es nadie No 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 No, 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 no! No! Hasta las 6 era? Si Ay nos falta un poco! Si nos falta un poco Ayyy.. No, no quiero mirar Ademas aparece y te hace así No me gusta Como me dices así? Si Si! Morimos O que llegamos? Ahh! Concha mia! Ayy! Buenas chicas! Bueno, suficiente! Ay, Dios! Bueno chicos! Espero que les haya gustado vernos sufrir, si quieren que juguemos al 2, al 3, al 4 y al 5 dejen su like y comenten algo que les pareció y bueno si no están suscritos suscríbanse y el like obviamente, espero que les haya gustado, siganlo en las redes sociales, twitter e instagram, facebook, twitter, twitter e instagram, blue moon y nete, y facebook, blue moon espero que les haya gustado y nada, nos vemos, nos vemos, chao chao